Ya llegó tu enamorado al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué decirte Ya ni tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido que nací para adorarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado Porque quieres ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme Porque sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado Oh, 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 oh ¡Gracias!